Ayer a la tarde comenzaron y van a continuar a lo largo de la semana en diferentes horarios, en diferentes sectores, operativos antidrogas en rutas nacionales y fueron responsabilidad de Jefatura Distrital Azul, que informó que en diferentes puntos de las rutas nacionales y los accesos a nuestra ciudad van a desarrollar todo lo que tenga que ver con horarios rotativos, diferentes momentos y diferentes horas del día operativos de control y prevención de lo que es tráfico y comercialización de drogas. En estos operativos se trabaja en conjunto desde las diversas fuerzas de seguridad, Comisaría Primera, el Grupo de Apoyo Departamental, el GAD, Policía Local y también el destacamento de Policía Vial. Además del control de estupefacientes, se estuvieron haciendo operativos de control de documentación vehicular, identificación de personas. Colaboraron la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que verificaba también el pasaje de micros y transporte de pasajeros que circula por rutas nacionales. En lo que fue la tarde y noche de ayer, en prevención a la ley de drogas, en Ruta Nacional 3 y Provincial 60, hubo esta estadística. Fueron interceptados 38 vehículos, 68 personas identificadas, se labraron 7 infracciones a la ley de tránsito, no hubo licencias retenidas por faltas graves, se revisaron 2 micros de pasajeros y se interceptaron 2 motos. Y ayer también por la tarde, una mujer fue aprendida porque intentaba evitar un allanamiento por droga. Fue ayer por la tarde, cuando el personal del Gabinete de Investigación de Comisaría Primera junto a Policía Local, llevaron adelante una orden de allanamiento en el domicilio de Miniana Norte 119, en el marco de una causa que tramitan la Fiscalía 17 por disposición del juez de garantías del joven. En el interior del domicilio se secuestraron 7 plantas de pequeño porte de cannabis ativa. Cuando el personal policial se disponía a hacer esta diligencia, una mujer que estaba allí de 31 años, Vanessa Soledad Carvallo, intentó en todo momento obstruir el accionar policial, haciendo caso omiso a las órdenes de retirarse del lugar. La mujer, muy alterada, continuaba impidiendo que se lleven a cabo estos allanamientos, por lo cual fue aprendida por el delito de desobediencia a cargo de la Fiscalía 6 de la doctora Genuso y también infracción a la ley de estupefacientes que tramitará en la Fiscalía 22 del doctor Moyano.